¿Cómo están? Yo soy Silo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Nube Adelaide El día de hoy, como vieron en el título, voy a enseñarles este tipo de edición de dos maneras distintas Digámosle uno más automático, uno más práctico y el otro un poco más manual Antes de empezar, quiero decir que también he estado haciendo otros videos sobre edición y todo lo voy a estar dejando aquí en una lista de reproducción Así que bueno, ahora sí, empezamos Tienes que tener en cuenta que el fondo debe ser liso, ya que si no es así, al momento de hacer la edición no se va a ver tan realista También que la foto no puede ser tomada en exteriores, ya que supuestamente este efecto es desde una ventana Ahora sí, comencemos Bien, estamos aquí desde mi celular y entramos a la aplicación PixArt Le damos al más que está bajito, el más morado Y ahí nos da las opciones de ver qué foto vamos a utilizar Ponemos en todas las fotos para buscar la foto que nosotros vamos a editar Elegí esa Nos vamos a stickers que está en la parte inferior y arriba en la lupita buscamos este texto Y como pueden ver ahí hay muchas imágenes que podemos utilizar para esta edición Yo escogí esa, ustedes pueden utilizar la que más se adecue a la foto Les recomiendo que no lo estiren tanto ya que van a perder el efecto Luego como pueden ver ahí abajito hay muchas opciones como opacidad, efectos Pero ustedes van a ir a mezcla y en la opción multiplicar Y como pueden ver ahí ya se va notando, ya va saliendo mejor el efecto y ahí lo pueden acomodar mucho mejor Si desean también pueden bajarle la opacidad pero no tanto, no recomiendo que le bajen menos de 70 o 60 Si quieren bajarle bájenle a 90 o por ahí Eso es para que no se note tan oscuro el fondo pero es solamente si desean En mi caso yo no le bajé la opacidad Como vieron yo ya terminé de acomodar el sticker y ahora nos vamos a efectos Nos vamos a colores y a saturación y le agregan un poquito Ahí ya depende de cada uno ya que si su foto es fría, color frío así como el mío Si le agregan saturación pero si su foto ya tiene un tono cálido no es necesario que le agreguen tanto En mi caso como mi foto es de un tono frío si le voy a agregar más calor, más saturación Luego de haberle agregado le damos a ok Y otra vez entramos a efectos colores pero esta vez entramos a contraste para que le dé como más brillo Para que se vea más fuerte el anaranjado como si estuviera el sol de verdad Yo le agregué en 70 y como pueden ver ese es el resultado final De ahí solamente me queda recortar la parte donde no puse el sticker Y la parte de arriba donde está la viga Recuerden como les dije de preferencia que el fondo sea liso para no tener que estar recortando En este caso si se puede recortar pero hay fotos en las que de repente no se va a poder Si tú también quieres un saludo lo único que tienes que hacer es estar atento o atenta Ya que durante el video dejaré una pregunta y las tres respuestas más destacadas tendrán un saludo Ahora si continuemos Esta es la segunda manera de hacer la edición y bueno hacemos lo mismo Entramos a Pixar, le damos al más morado, elegimos la foto En mi caso yo voy a escoger la misma foto para que vean como sale el resultado en las dos maneras de editarlo Nos vamos a máscara Nos vamos a sombras y como pueden ver ahí hay muchas maneras Claro que no todas son ventanas Hay otras que son para otro tipo de edición Pero aquí como pueden ver acá hay dos de ventanas En lo personal yo prefiero esta la de aquí porque las líneas son más delgadas También pueden bajar la opacidad para que no se note tanto Eso ya depende de cada uno y eso sería todo Como en esta edición cuando le pones la máscara ya se pone de manera instantánea Arriba en la viga si se nota que está editado Entonces tengo que cortar esa parte para que se vea un poco más real Para que no se vea tanto que fue editado Es así, esa parte no me gustó ya que no puedo acomodarlo como en la primera edición Pero es a decisión de cada uno como prefiera hacerlo Y como les dije de preferencia siempre que el fondo sea liso para que no estén recortando Y ese sería el resultado final Díganme en los comentarios cuál de las dos ediciones le gustó más Si le gustó este, la segunda edición o le gustó la primera Aquí hay una comparación de cómo pueden ver las dos Y si haces alguna de estas dos ediciones Si deseas puedes etiquetarme en mi Instagram para que yo lo repostee Ahora sí, eso fue todo Si es que quieren que les enseñe otros tipos de edición Me lo dejaré en los comentarios para hacer un video sobre eso Ahora sí, nos vemos hasta el viernes Bye Bye